A ver, Pablo, ¿en qué sigue esta persona? Antoine I, o sea, ya hemos dicho, que era un abogado galo, que en un momento le pica a dichito de ser noble, tenía un título nobiliario y se viene para América y su centro-sección va a ser el sur de Chile, la Araucania y la Patagonia Argentina. Se hace negocio con los Mapuche, se proclama monarca constitucional del reino de Nueva Francia o de Patagonia y Araucania. Antoine I se hace llamar y dijimos que había, entre otras cosas, había acuñado monedas de cobre con su efinge, había nombrado cónsul, esclavo de nobleza, creó un himno a su persona, a su majestad, Antoine I, también una bandera para el Estado, o sea, más o menos cumple con toda la ceremonia del nuevo Estado. Lo que es un territorio que en teoría seis veces es el territorio francés, sus dominios. Habíamos dicho que había enterado relación con Quilapán II, que era un jefe de Mapuche muy importante, con el que firmó el tratado. Este jefe, bueno, a Antoine le había arreglado un corsé, a Quilapán para agasajarlo, y más o menos ahí empezó a negociar con él y decíamos que tenían el mismo enemigo, según ellos, que era el Estado tanto argentino como el Estado chileno. ¿Qué es lo que pasa? Él empieza a planear ataques en este momento en el sur de Chile contra el Estado chileno. No lo llega a realizar porque el ejército chileno ya tenía conocimiento de este individuo, y Cornelio Saavedra, el nieto de Cornelio Saavedra del 1810, que estaba, digamos, que ese es el que llevaron ante la campaña del desierto del lado chileno, lo apresa. Rápidamente lo mete preso, y está nueve meses preso, lo juzga a un tribunal, que en realidad no lo juzga, no tiene juicio porque llega a la conclusión de que el que perdió el juicio fue él. Ya lo interna, me parece, ¿no? Claro, dice, vamos a negociar, bueno, está, pero el juicio no lo podemos hacer porque no tiene juicio. Entonces... Lo declaró insano. Lo declaró insano, sí. Entonces está nueve meses preso y el cónsul francés intercede y logra que lo deporten para Francia. Bien. El tema es que él va a volver. Vauler, ya hace 1800... Poco tiempo después, el va a volver... Este es el primer viaje. Tiene tres viajes más hacia Sudamérica. Siempre intentando recuperar sus territorios y negociar con sus hermanos reyes europeos que lo conozcan. Y Colón moderno. Sería un cuatro viajes... Hace cuatro viajes igual que Colón, de verdad. Hace cuatro viajes se va a ir a Colón. No logra igualmente ser reconocido por sus hermanos, pero sí nombra cónsules para comerciar en Inglaterra, que era el país más importante de ese momento, la primera municipal potencia. Y acuña la moneda para poder comerciar. Igualmente, no puede realizarlo. Él llega siempre a América, pero cada vez acá siempre le van a agarrar, porque ya lo tenían junado y más o menos cada vez que pisaba, ponía un pie en América, lo metía en preso y deportación. El tema es que por más que se cambiaba el nombre, venía un poco camuflado en el aspecto. Ya al cuarto viaje, cuando vuelve por cuarta vez, digamos que está en Argentina. Llega a Argentina en un momento que no es demasiado propicio, porque lleva justo después de... en el 71, después de la Fiebre Amarilla. Hay 15.000 muertos acá, en Buenos Aires, ¿no? De la gran IPM de Fiebre Amarilla. Y ahí también es deportado nuevamente a Francia. Después vuelve que ya se está por morir en el 74 y vuelve a Francia y muere en el 78. Antes de morir, abdica y deja de heredero el trono, obviamente, ¿no? Porque alguien tiene que seguir con su estirpe. No se puede caer en nada esto. Entonces, le abdica en favor de... Ah, acá hay un dicho importante. Cuando él muere, en la lápida, además del epitafio, ¿no? Le dice, bueno, es un monarca. Es un monarca del mundo. Hay que ponerle un escudo. ¿Alguno le creyó? Sí, varios le han creído. El tema es que el escudo no... El escultor no tenía el escudo de la familia. Entonces decide esculpir e imita el escudo que tiene la baraja francesa el rey de corazones. Entonces, el escudo de él en la tumba de Antoine I es el escudo del rey de corazones de la baraja española. Eh, francesa, perdón. ¿No? Porque obviamente tiene que tener... Toda familia real tiene su escudo familiar. Exactamente. ¿Y dejó herederos entonces? Sí, dejó herederos. Claro que sí. El clobar le sucede un primo segundo que muere... Que se llama... Que va a morir enseguida pero va a ser rey también. Nunca pisó Sudamérica pero va a ser rey de Araucanía y Patagonia o Nueva Francia. Rey vía satélite. Aquiles primero. Aquiles primero que antes de morir intenta vender a un empresario norteamericano los títulos, los títulos inmobiliarios y negoció un poco. Estuvo a punto pero no logró. Se ve que el tipo dijo esto me suena raro. Gano mejor seis meses más grandes que Francia me van a vender tan barato este territorio. Si me lo están vendiendo porque hay unos papeles claro no hay. Es la de familia el chamuyo de esta gente. Hace 1902 muere Aquiles primero y lo sucede a Antonio II después lo va a suceder a Antonio III y Antonio III en 1951 abdica en favor de Felipe I que es el monarca actual que vive en Francia es el monarca actual de la Araucanía y la Patagonia Argentina. ¿Y dónde está este muchacho? Está en Francia. Tiene 84 añitos y sigue reclamando el trono. Está bien, está bien. Es periodista es profesor universitario es más creo que anda por ahí diciéndose que él es representante de las comunidades originarias de su reino que él vela por los intereses de los mapuches y los arabocanos como no lo hace el Estado argentino y el Estado chileno él sí entiende de sus verdaderos súbditos. Y bueno está reclamando esperemos que llegue a un puerto de sus reclamos y que logre la justicia electoral que este reino son de él. A 12.000 kilómetros de distancia tener un reino sin lugar físico está bueno. Se parece a nuestros amigos de Gran Bretaña un poco así pero bueno ellos ya tomaron posesión por lo menos un Estado nosotros somos republicanos esta es una monarquía pero es constitucional la monarquía ojo no es un rey absoluto porque ya en el siglo XIX cuando Antoine hace el negocio ya la monarquía absoluta no estaba mal. No estaba muy bien vista no estaba bien vista ya casi no existía hubo de todo hay que ser monarquía en Europa en Europa hay un tipo que se dice que es el rey de la Araucania y de la Patagonia argentina de un territorio que es seis veces más grande que Francia ¿bien? Bueno interesante sigue vivo el tipo y peleando bueno es momento de irnos a la pausa este tipo evidentemente Antoine I vivía en un país de fantasía yo te lo que hice fue un chiste este último no le cabe en la cabeza a nadie que pueda ser rey por esos medios además de la Patagonia y la Araucania y menos que tengan descendientes que se siguen declamando legítimamente son los dueños de ese territorio ¿qué tenemos? vamos a ir a la pausa entonces con un tema de Cerú Girando de Gran Charly García se llama Alicia en el país de la Maravilla porque justamente este tipo vivía en un mundo maravilla así que pausa crece desde el pie quien sabe quien sabe este país no estuvo hecho porque si te vas a ir vas a salir pero te quedas donde más vas a ir y es que aquí sabes el trabalenguas trabalenguas el asesino te asesina y es mucho para ti se acabó ese juego que te hacía feliz no cuentes lo que viste en los jardines el sueño acabó ya no hay morsas ni tortugas un río de cabezas aplastadas por el mismo pie juegan críquet bajo la luna estamos en la tierra de nadie pero es mía los inocentes son los culpables dice su señoría el rey de espadas no cuentes que hay detrás de aquel espejo no tendrás poder ni abogados ni testigos enciende enciende los candiles que los brujos piensan envolver enciende el camino estamos en la tierra de todos en la vida sobre el pasado y sobre el futuro ruina sobre ruina querida alicia alicia ¿Quién sabe, Alice, este país no estuvo hecho? Porque sí, te vas a ir, vas a salir, pero te quedas, ¿dónde vas a ir? Y es que aquí, ¿sabes? El trabalengua es trabalengua, el asesino te asesina, y es mucho para mí. Se acabó, se acabó ese, se acabó ese juego, se acabó ese juego, que te hacía feliz.